El miércoles trae las órdenes de productos durables de Estados Unidos. Echemos un vistazo más de cerca al calendario económico. El indicador de consumo OVC de Suiza de agosto saldrá a las 6. El índice subió un máximo de cinco meses en julio, aunque permaneció ligeramente por debajo de su promedio a largo plazo. Las órdenes de productos duraderos de Estados Unidos de agosto saldrán a las 2.30. Una caída en los pedidos de aviones empujó el total más bajo en julio, pero la lectura básica mostró un crecimiento constante, mientras que la demanda fuerte del consumidor reforzó la inversión empresarial. A las 2 saldrá el índice de ventas pendientes de Estados Unidos de agosto. Las ventas cayeron otra vez en julio luego de una ganancia de 1,3% hace un mes, que a su vez fue el único aumento en cuatro meses. Los traders del dólar canadiense querrán sintonizar a las 3.45 cuando Stephen Pollock hablará sobre los desarrollos en la economía canadiense y su impacto en la política monetaria. Una conferencia de prensa sigue a las 4.55. A las 8 tendremos un importante comunicado para los traders del quibidólar cuando el Banco de Nueva Zelanda publicará su última declaración de política monetaria, aunque no se prevén cambios en las tasas. Soy Jack Ebrity y este fue el calendario económico para el miércoles 27 de septiembre. Volveremos con los eventos más importantes del jueves. Adiós.